Bienvenidos a la vuelta de otro game de lo que se tomó, hoy estamos con Kingdom Hearts, Chauson Memories, Rebirth y bueno nos quedamos en que después de haber derrotado como Dios manda a un montón de enemigos, como Dios manda o sea, literalmente lo de Úrsula aún me da trauma, me da trauma haber peleado contra Úrsula con esas cartas de mierda que me han dado todavía he tenido que golpear como Dios manda a otros tipos, he tenido que enfrentarme a mi yo malvado he tenido que enfrentarme a otros de la oscuridad, de la organización y ahorita estamos ya aquí que me imagino que será el final final, he tenido que ir en cartas en cartas en este mundo de acá de la ciudad de Eclipse para poder tener más habilidad y todo y todo eso, ya he tenido máximo mucha habilidad así que me imagino que será suficiente estoy jodido no me jodas, no No hay problema en hacer esto si no puedo hacerlo de mi propio Pero necesito Un favor Si Ansem es el victor Él va a encargarme Si eso se hace Use tus poderes Para destruir Claro, estaré ahí para salvarte No, eso no es eso Quiero que destruir No, no importa lo que suceda Voy a estar ahí para ayudarte Te prometo Eso A menos No crees que voy a pasar por ti Yo elegí creer en ti Siempre Tu majestad Y yo en ti No vas a perder Lo sé Gracias Pues aquí vamos Esto va a ser una mierda Ok Aquí vamos Tú no dejarías Que la oscuridad Te invadiera Estoy seguro Joder Después de tanta mierda He tenido que avanzar bastante Aquí vamos Aquí vamos Castillo del olvido A ver Como te eres Ansem A ver si yo te puedo derrotar Con lo poquito de habilidad que tengo Aquí voy Aquí voy Ansem Ansem ¿Dónde estás? ¡Parece que te déja de mi ! ¿Por qué en tan rato? Estaré aquí en el corazón de la oscuridad Estás viendo a ti placer en la misma oscuridad, dentro de ti. Un montón de besos, ¿verdad? Ok, aquí estamos solos. A ver... Ah, es uno corto, gracias. Uy, ay. A ver... Uno de uno, eh... Vamos, cartas al azar. Dame algo. Aquí vamos. Ay, Dios. No me puedes agarrar. No me puedes agarrar. Váyanse al demonio, todos ustedes. Yo ya conseguí todas las dudas que podía, así que váyanse al demonio. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De tres. Prefiero ir de una vez, directo, porque ya les he dicho, he conseguido. He tenido que hacer en ese lugar del olvido y la verdad ha sido más fácil ahí que otra cosa. Oh, no, 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 no me pienso joder con todos estos tipos. Trece. Podiendo. Cuatro. Tenemos uno de cinco. Y la llave. No, no, no. Y la llave. Te voy a enfrentar, Ansem. Prepara tu culito, que te voy a enfrentar duro. I smell you, Ansem. Show yourself. I have watched you fight. I know your strength. Your skill with darkness has grown. It has become more mature. And yet, why? Why do you accept the darkness, but still refuse me? Por tus motivos, amigo mío, por tus motivos. ¿Sabes que of course you have fear of the dark? That's not it. The truth is. I just can't stand your foul stench. Pues ahí vamos. You are a fool. You should know my powers well by now. Y tú deberías saber cuánto he mejorado. ¡No, mejor no! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a morir aquí! ¡Voy a morir aquí! ¡Ya me lo veo venir! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es este lugar? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No vale, macho! ¡No vale! Esto se va a poner feo. Esto se va a poner feo. Recuerdo que este idiota tenía una habilidad mala que era cuando tenías que derrotarlo y te daba un montón de cartas que tenías que hacerlo como el de enlaces. Espero que no tenga que usar eso aquí. ¡Muérete una vez! ¡Arnes otra vez, amigo, por favor! ¡Púdrete! ¡Uno, dos, tres! Eso no sirvió. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso no suena! ¡Muérete! ¡Abre tu corazón! ¡Muérete! ¡Kromp Guardian! ¡Eso no quería hacerlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Aazo! ¡Ya muérete, por favor! ¡Kromp Guardian! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me deshacen! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias a ese lo que conseguí todas esas habilidades! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no me veía ganando! ¡Ay, no me veía ganando! ¡Ay, me duele la cabeza de tanto! O sea, literalmente en la bahía oscura tuve que usar cartas, pelear un montón de veces para tener todas las habilidades que tengo ahorita. No me veo que va a haber una segunda fase, por favor dígame que no, por favor, que no tengo tanta vida. ¡Insolente! ¡Ay! No tendrás tanto poder como yo, amigo. ¡Ansem! ¡Jodete, Ansem! ¡Vete al demonio! ¡El fin! ¡Esto se acaba! ¡Guí, Ansem! ¡Esto no es nada más! ¡El fin! ¡Tu oscura! ¡Lo le doy todo a ti! ¡Mi oscura oscura! ¡Nosotros! 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 ¡Nosotros volveré! Te derroté una vez, no creo que sea tan difícil derrotarte otra vez, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Qué está pasando! ¡Sora! ¡Kairi! ¡Majestad! Shriku, sé que tú querías hacer esto solo, pero no te interesa recibir un poco de ayuda, ¿verdad? ¡Sí, mucha, por favor! ¡Vámonos de aquí, por favor! ¡Ya no lo soporto! ¡Ya quiero cerrar este maldito capítulo de los recuerdos! ¡Otra puerta! ¡Me estás jodiendo! ¡No me digas que va a haber otra batalla más! ¡No me digas que va a haber otra batalla más! ¡Aaah! ¡Ah, no! ¡No me digas más! ¡No me digas que... ¡No me digas de acuerdo con el tu demonias! Justo de la misma manera que tu luz lo hace. Hasta ahora, pensé que la oscuridad era algo que nunca debería existir. Entonces, he pasado tiempo con ti y cambié mi mente. Lo que tu elegiste, no lo sabía. ¿Luz y oscuridad, de vuelta a vuelta? Con ti, creo que podrían encontrar en un modo que nadie ha visto antes. ¿Te vas a seguir, entonces? Pues vamos. A ver. ¿Sabes ahora cómo te llamo? Miki. Miki. ¿Estamos listos? ¿Te estás jodiendo? ¿Qué? ¿En serio? Vamos a ir al frente, entonces. En la calle medio. ¿Tienes la calle de la noche a la noche a la noche? No. Es la calle a la noche. Al alba. Bueno, Riku, vas a seguir tu propio camino, ¿verdad? ¡Joder, por fin! Dios mío, no saben cuánto he sufrido. Tal vez no lo había dicho, pero... Tengo que editar esta parte. Lo malo es que no puedo... No, lo malo es que no puedo sacar esta parte del juego. Ok, ya que tengo que hablar encima de toda esta mierda que está pasando ahorita, lo voy a decir. Lo que no he dicho es que me he quedado en la ciudad crepúsculo. Me he quedado en la ciudad crepúsculo no sé cuánto tiempo. O sea, he estado creo que 5 o 4 días jugando en la ciudad crepúsculo. O sea, no me he salido de ahí. He ido por habitación a por habitación. He conseguido una carta. He usado esas cartas de poderosas, de derrotar enemigos. Hasta llegar al nivel, Dios sabe cuál nivel. Y ya que ya he llegado hasta ese nivel, Dios mío, sabe cómo he podido pelear un montón de veces. Como sea, la cosa es que después de eso ya me tenía que enfrentar a Amsen en esta parte. Pensé que me duraría más la batalla. En serio, pensé que duraría más. O sea, yo pensé que iba a ser como la batalla con Sora. Que en parte me hacía un asalto de naipes. Que era de que tenía que elegir naipes, 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 naipes. Y no tenía los naipes suficientes para derrotarlo, en serio. Acá yo solo tenía una cuantos naipes. O sea, me daba miedo, me daba miedo no derrotarle. Pero lo hice y lo logré. O sea, la cosa es que después de Toito esta bastardada, o sea, esta desgracia total del juego. Me alegra de haberlo terminado. O sea, la historia de Riku. Voy a ser sincero. En comparación de Riku y Sora, Sora tiene más amistades. Cartas que te podían ayudar en lo que está haciendo Toito esto. Mientras que Riku más era puro golpe nomás. O sea, lo que es consuelven su espada nomás. Lo cual me jodió. Me ahorcó, en serio. Me ahorcó bastante todas sus habilidades con Riku, en serio. Y es que otra vez voy a tener que enfrentarme a Riku otra vez. Tal vez me vaya a morir otra vez, en serio. No sabría decirles. La cosa es que de verdad no quiero volver a pasar con Riku este nivel, en serio. No quiero. Me ha dolido. Me ha jodido bastante la batalla. Me ha hecho doler la cabeza, en serio. Las batallas con... O sea, el mundo, el país de las maravillas ha sido el peor. Ha sido el peor batalla que he tenido. Porque no me han dado cartas suficientes. Con el Capitán Garfio no ha sido tan difícil. O sea, eran unos cuantos golpes y ya. Porque me daban muchas cartas. La de Úrsula. La de Úrsula fue la peor. Porque no tenía tantas cartas. No sé qué carajo me daban. ¿Cuántas? ¿Cinco cartas para derrotarla? ¿Cómo voy a derrotar a Úrsula con solamente cinco cartas? En serio. No iba a poder derrotarla. Ni cagando. Ni cagando. Pero tuve que hacer todo un milagro para poder derrotarlo. No nos hemos enfrentado a este tipo. Otra vez, claro. Porque a este lo hemos derrotado con Zora. Y ha sido fácil. Ha sido difícil, como Dios manda. Con esa rubia también ha sido difícil. Este es su segundo venida en esa ciudad del Eclipse. Ha sido difícil. Pero sí lo logramos después de tres veces. Este tipo no ha sido tan difícil. O sea, he tenido que elegir tal parte, tal parte para derrotarlo. Este se ha sido jodido. Porque ustedes no lo han visto. Pero le he tenido que enfrentar tres veces para derrotarlo. Lo cual ha sido jodido también. ¡Eh! Él ha sido más de que he tenido que usar cartas cero con Zora para derrotarlo. El Riku malvado. No sabría decir si he podido derrotarlo a la segunda. Porque no ha sido fácil. Vale, hasta donde yo sé en la historia de Kingdom Hearts. Namine y Kairi son la misma persona. O sea, la misma identidad. Solamente que están separadas. No sé si es que han hecho a Namine. Nomás solamente para que Riku tenga una pareja. Mientras Zora tiene a Kairi. La verdad. Ok. Y ahora nosotros estamos aquí. ¿Qué pasa? Tu oscuridad ya te está derrotando. Te está ganando. Tenemos que seguir avanzando. A su majestad le está preocupando también eso. Y ahí estamos otra vez con el nuevo personaje que va a ser de Kingdom Hearts 2, ¿verdad? ¿Aún no le vamos a ver su cara o sí? Y ahí está Axel. Eh, oye. Vale, o sea, esta historia va a ser con este chico que al parecer es la otra mitad de Zora. O sea, no me acuerdo muy bien cómo va esto. O sea, me han dicho que es que este chico va a ser la mitad de Zora. ¿No? ¿Quién es este tipo ahora? Uh, eso no es bueno, ¿verdad? No nos han mostrado su cara porque será un personaje importante para la siguiente historia. ¿No es cierto? Me van a joder con esa historia de los cojones. Kingdom Hearts. Rechimes of Memories. Ay, Dios. Esto... Eh, odié este juego. A más no poderlo odié. Lo odiense. Más adelante, alejado de ti, aguarda tu promesa olvidada. Hemos caminado juntos, pero a partir de ahora debemos continuar solos. Y aunque nuestros caminos no se crucen, volveremos a reunirnos. Cuando llegue hasta ti, quizás no parezca los mismos que antes. No parezcamos los mismos que antes. Pero nos haremos otra promesa. Joder, por fin. Dios mío, ya no lo soporté. Me duele. Me duele, en serio, me duele. En serio, me duele la mano. Me duele los dedos de presionar tantas cartas como Dios manda. El fin. Normal. Dominación de los naipes. En serio. Enemigos derrotados. Cortes rápidos. Total, toda la huevada. Retos ganados. ¿Cuáles retos? Juegos completados. Ya, al diablo. Váyanse al diablo. Voy a guardar. No soporto esto. No soporto esto. Yo, después de esto, voy a tener que seguir con el otro Kingdom Hearts que ha salido. Pero no sé cuándo lo subiré. Porque no sé si ese otro Kingdom Hearts va a ser de cartas también. Lo cual ya me está dando un dolor de cabeza. Y así termina esta historia. Sora, dormido. Intentando recuperar sus memorias. Riku, intentando soportar su lado malvado. Para que pueda encontrar un camino entre la oscuridad y la luz. Para soportarlo. Y derrotar a Amse. Joder. A ver, tengo las escenas, ¿no? Sí, estas son todas las escenas. Esto es lo que he hecho con Sora. Que ha sido... Que en serio, me encantó que me hayan dado a mis personajes. O sea, me han dado al genio. Me han dado un montón de personajes para poder derrotar a... Con Ursula. O sea, aquí sí me han dado bastantes personajes para derrotar. Ha sido más fácil con ellos. Pero con Riku. Pero con... Pero con Riku. Ha sido pura batalla como Dios manda. Pura batalla sin amigos, sin nada. Para derrotar al enemigo. O sea, ha sido una cagada. Pero bueno. Espero que os haya gustado este capítulo de Kingdom Hearts. No sé cuándo sacaré otro... El otro Kingdom Hearts. No sé cuándo. Pero bueno. Espero que os haya gustado. La próxima. Dios mío, yo me voy a dormir. Dios mío, estoy cansado. Hasta la próxima. Bye, bye.